Estoy así, así estoy otra vez Dando mil vueltas en redondel Soy el mejor de todo lo peor Y antes que vuelva mejor decir Siempre estaré torcido al revés Nada que sirva me sirve a mí Hay algo más, nadie lo puede ver ¿Qué será? Todo puede ser Todo puede ser Soy el uno en tu visión No miré el resultado porque en un momento decidí otras situaciones Pensando en el próximo partido Si terminó a 8 puntos o no sé cuánto terminó Fue porque los últimos jugadores jugaron con mucho más compromiso que otros Cuando vos en primer tiempo no haces nada de lo que trabajaste en defensa O permitís desbalance O permitís que te tiren triples en la cara Y no defendés de visitante Obviamente las alternativas son pocas Pero siempre hay algo para analizar Porque evidentemente tenemos que mejorar mucho de acá al sábado Para poder tener ese juego y provocar un tercero en casa La expectativa es ser competitivo de nuevo como hoy En un lugar donde ellos van a estar más cómodos Pero seguramente se le va a sumar algún personal del que le está faltando hoy Que lo están sintiendo Pero con la confianza de que ya estamos siendo otra cosa Y podemos llegar a ser peligrosos Así que esperemos seguir concretando eso Y lograr al menos este repechaje Nos afecta no tener a nuestro base principal O sea, vos perdés el orden Pepo estaba dominando a todos los bases del grupo Porque los estaba dominando Porque se nos escapó dos juegos con San Lorenzo Pero estábamos dominando Y es a través de Pepo que los demás jugadores crecen Al no estar Pepo es la caída Tenemos cuarto partido sin Pepo Y tenemos cuatro partidos que perdemos O sea, no me es ilógico Va a ser un rival complicado Tiene una formación rara siempre Tiene un jugador como Ken Muy sólido Y medio poco de descifrar Si bien hay cualidades de él que son muy notorias Como la de ir al rebote Como la del contragolpe Que estuvimos hablando tres días No pudimos sellarlo Así que eso va a ser nuestra tarea Para allá Para tener chance de ganar Así que yo creo Que no descartaría Que sea un problema muy grande Para muchos equipos Obras Nadie lo puede ver Nadie lo puede ver ¿Qué será? Todo puede ser Todo puede ser Todo puede ser Soy el otro en un millón Y hace tiempo que estoy acá Hablando conmigo y yo Hablando conmigo y yo Maldomado la vida voy Y no quiero solución ¿Qué será? Todo puede ser Soy el uno en un millón Soy el uno en un millón ¿Qué será? Todo puede ser Todo puede ser Soy el uno en un millón Ya está muy claro Está escrito No soy un buen candidato a elegir No tengo tacto Ni estilo Y si me roban nada sacando a mí Yo quisiera ser el tipo ideal Me sale mal Cuanto más lo intento Yo quisiera ser el tipo ideal Me sale mal Cuanto más lo intento Y nunca te da Y nunca te da El ok A veces trato En serio Pero hay más fallas que esperanzas en mí Lo que más amo son Los sueños Y cada vez me voy más tarde a dormir Yo pensaba que algo iba a ser bien Y la verdad que no Me cuesta tanto ser buen candidato Yo quisiera ser el tipo ideal Me sale mal Cuanto más lo intento Yo digo más lo intento Pero no me voy más Me sale mal Yo no me voy más Me sale mal Yo no me voy más Me sale mal